La fecha 5 de las eliminatorias Comebol ya está a la vuelta de la esquina y como toca hay que hacerle su debida predicción Sea bienvenido a Moicas, hoy estaremos analizando los partidos de la fecha doble de noviembre de las eliminatorias sudamericanas Estaremos viendo como llega cada selección, quienes son los favoritos y cuales son los posibles resultados que se podrían dar en cada encuentro Si te gusta el video recuerda dejar tu poderoso like, suscribirte para subirte a la Moicanteta Pero lo más importante ya sabes que es, activa esa campana de notificaciones que es muy importante que lo hagas, es gratis y no se toma mucho tiempo También quiero que me dejes en los comentarios tu predicción de cada partido, como crees que le irá a tu selección Y quienes cerrarán el año estando parcialmente clasificados al mundial de 2026 Ya sin tanto rodeo, vamos de una pa'l video Vamos a comenzar con la visita de Perú a Bolivia Si tuviésemos que ponerle un título a este partido podría ser el duelo de muertos Ya que efectivamente se van a enfrentar las dos peores selecciones de Condebol hasta lo que va de la eliminatoria El décimo y el noveno lugar Dos selecciones que han comenzado muy mal y que no se ve un cambio a corto plazo para poder mejorar Por un lado tenemos a Bolivia que es la selección más goleada de Sudamérica Con más de 10 goles en apenas 4 partidos y perdiendo todos los encuentros Y por el otro lado tenemos a la única selección que no ha marcado goles en esta eliminatoria Bueno, eso sin contar que lleva 4 partidos de eliminatoria seguidos sin poder hacer un tiro al arco Se van a enfrentar dos muertos Las peores selecciones de Condebol Así que aquella que resulte vencedora de ese partido no será mejor que el otro Sino será menos peor que el otro Será aquella selección que tal vez tiene aún chances de poder reivindicarse Y la que pierda de una vez que se vaya haciendo la idea que no irá al mundial Por un lado la selección boliviana no puede perder con un equipo que no hace ningún tiro al arco hace 4 partidos No tienen como hacer daño, son una lanza sin punta Sería prácticamente hacer la de Jesús y levantar a un completo muerto Una selección que sale al partido pensando en no perderlo antes que en ganarlo No sabe como atacar, pero tampoco defenderse, solo sabe poner el autobús, ratonear Y orar para que Galicia haga el partido de su vida otra vez y pueda sacar todo lo que sea posible Ahora bien, por parte de Perú no pueden no hacerle un gol a la selección más goleada de la eliminatoria Se han comido más de 10 goles en 4 partidos y no han hecho ningún punto Son una selección con una de las peores defensas de todo el mundo Y de ahí en fuera lo único rescatable podría ser su portero, pero después no tienen nada Ya ni siquiera te puedo mencionar a Marcelo Moreno Martins Bolivia se ha quedado completamente sin nada Si el equipo de Reynoso no llega a hacerle un gol tan siquiera a Bolivia No le hacen gol a nadie Pero a nadie No hacerle un gol a Bolivia es como decir que eres peor que Uzbekistán Aunque viniendo del Perú de Reynoso la verdad es que no me sorprendería Ha superado al equipo de Chemo en ser tan malo que incluso San Marino ya pudo hacerle un gol a Dinamarca Mientras que la Blanquicoja sigue con el récord Como ven la selección que salga perdiendo de este encuentro Se proclamará oficialmente como la peor selección de las eliminatorias 2026 Y en mi opinión creo que Bolivia lo podría ganar Más que nada por la cuestión de la localía A Perú se le dificulta demasiado jugar en altura Ya que la mayoría de sus futbolistas entrenan en Lima Y si de por si la selección está pasando un momento muy difícil Ahora imagínense jugando a más de 3000 metros sobre el nivel del mar Considero que este partido se definirá desde un tiro afuera del área Un penal marcado Un gol mal anulado Algo así esa clase de partidos que siempre son aburridos de ver Y que termina ganando el menos malo Pero no por mérito propio Sino porque el otro es aún peor que él Se supone que Reynoso está armando un equipo de altura Entre muchas comillas Pero vamos a ser sinceros Si el equipo titular con los jugadores que son Lo mejorcito que tiene la Liga 1 No pudieron hacer un solo tiro al arco en 4 partidos Ahora imagínense a los futbolistas Que juegan en los equipos más débiles de la Liga Peruana Los cuales son los que se encuentran en los lugares altos del país No hay que ser un genio para darse cuenta Que será un equipo peor que el titular Si es que eso es posible Porque ya de por si el titular es muy malo Por esta razón considero que Bolivia debería de aprovechar Y comenzar a sumar de a 3 Ganarle a Perú en la altura es lo más probable que se dé Así que la selección antiplánica se lleva los 3 puntos Y ahora nos pasamos a uno de los partidos más interesantes De esta fecha 5 Ecuador visitará a Venezuela Dos selecciones que vienen muy bien Ambas en su debido contexto Y por lo menos hasta lo que va de la eliminatoria Se ven como firmes candidatos para ir al mundial Por un lado tenemos a Venezuela que viene siendo la revelación de este mundial Vienen de conseguir 7 puntos de 12 posible Vienen de empatarle a Brasil en su casa De golear a Chile Además con una autoestima y motivación por los cielos Por otro lado tenemos Ecuador Que de hecho fue la revelación de la eliminatoria pasada Y que en la actualidad son de las selecciones más sólidas en Conmebol Son firmes candidatos a ir al mundial Creo que nadie en su sano juicio Y que tenga dos neuronas de frente Ve a Ecuador quedándose fuera Por lo tanto este partido pinta para ser muy entretenido Bastante peleado y cerrado Por lo tanto considero que esto terminaría en un empate Tengo que decir que ambos equipos Como que hacen un ropecabezas perfecto Ya que la parte más fuerte de Ecuador Se encuentra en la defensa O por lo menos de mitad de cancha para atrás Y por otro lado Venezuela tiene su parte más fuerte en la delantera Será un partido muy interesante Ambas selecciones van a ir por el resultado Ya que Venezuela no quiere confiarse Y asegurar de una vez su boleto Y Ecuador por su parte Es un león herido ya que no pudo ganarle a su clásico rival Colombia Y se sienten como que les hace falta puntos Como que no están con los puntos que merecía Uno por pecharla contra Colombia Y otro por lo del TAS Todos ya sabemos que pasó Por lo tanto a partir de aquí La tri va a ir con todo lo que tiene Ya sea de visitante o de local Ya lo dije Para mí este partido termina en empate Ya que ninguna selección va a querer aflojar Van a ir a buscarlo desde el minuto uno Y será un partidazo que no te puedes perder Y ahora seguimos con otro auténtico partidazo Brasil visita el calor de Colombia Esto último no se escuchó muy bien Pero bueno La mayor oportunidad de Colombia Para poder ganarle por fin a Brasil La Scratch viene en un momento no tan bueno Con técnico enterino Sin idea de juego Sin Neymar Con jugadores pechofríos Que si no están ahí no hacen nada Colombia va a ser local Va a estar frente a su gente Una gran oportunidad para que por fin La selección cafetera le pueda ganar al pentacampeón Nadie niega que muchos escondimentos se juntan Para que Colombia pueda sacar los 3 puntos En esta visita de la Scratch Si es que Colombia no fuera tan pechofría O bueno Si no fuera tan empatelombia Si Brasil viene muy debilitada No tienen técnico oficial Neymar que es quien carga todo el equipo No está Colombia tiene un buen técnico Tiene buenos jugadores Están de local Pero Colombia ha dejado ir puntos De forma muy ridícula Y todo por confiarse Por la falta de gol O por ser pechofríos Como siempre se ha dicho Colombia A la selección pechofría de Sudamérica Contra Uruguay se les escapó Una victoria muy importante Y de una forma muy ridícula Al último minuto Ya tenían todo para ganar Y en el último minuto Que se los empatan Ante Ecuador la misma historia Pudieron haberlo ganado Pero se conformaron con el empate Y con Brasil considero que va a ser lo mismo ¿Colombia puede ganarle a esta Brasil? Sí Ahora ¿Lo hará? No Este partido termina en empate En un 0 a 0 O máximo 1 a 1 Y Empatelombia suma otro empate a su colección Aunque esto no quita que vaya a ser un encuentro muy entretenido Y que lo tengas que ver Porque efectivamente será un buen partido Y ahora nos pasamos para el mejor encuentro O por lo menos Lo que dictan los papeles De esta fecha de noviembre El clásico rioplatense Uruguay visita a Argentina En la fecha de octubre yo lo dije Para mí este partido será el más entretenido O el mejor de toda la eliminatoria El clásico de las Américas lo veo bastante disparejo Brasil no está muy bien Y por el contrario Argentina anda en modo on fire Por eso considero que este clásico El rioplatense Podría ser el mejor partido de toda la eliminatoria O podría ser que no Ambas selecciones vienen inspiradas Argentina viene con puntaje perfecto Uruguay viene con la euforia De haberle ganado a Brasil Después de dos décadas Por lo tanto será un encuentro muy bueno Que ambas selecciones van a buscar el resultado Y aunque hay un claro ganador No quita que vaya a ser de los mejores partidos O incluso el mejor de toda la eliminatoria ¿Quién es ese claro ganador? Argentina por supuesto Sé que los uruguayos se van a enojar demasiado Y me van a decir de todo en los comentarios Pero hay que decirlo ¿Argentina está mejor que Uruguay en este momento? Sí Además que este partido se juega en suelo argentino Es muy poco probable realmente Que Uruguay le pueda sacar los tres puntos A lo máximo que pueda aspirar la Celeste Es un empate Pero una victoria la verdad lo veo muy poco probable Para no decir imposible Será un partido muy entretenido de ver Uruguay siempre le quiere ganar a Argentina Y por su parte Argentina es un equipazo Vienen aplastando a todo aquel que se le pone enfrente Y son dos selecciones que se toman el fútbol muy en serio Y lo vive con mucha pasión Por lo tanto será un encuentro muy muy bueno Lo tienes que ver Y como ya dije puede ser el mejor incluso de toda la eliminatoria Para mí Argentina se lleva los tres puntos de forma muy contundente Veo irreal que Uruguay le pueda ganar a Argentina en suelo argentino Tal vez en Montevideo pueda ser otra historia Aunque eso no quita que Uruguay vaya a pelearla desde el minuto uno Al fin y al cabo ellos sueñan con poder ganarle al albiceleste Y ya para finalizar nos pasamos con el último partido de esta fecha Para mí el partido más complicado de poder predecir de estos cinco Ya que ambas selecciones no vienen bien y traen un nivel similar Paraguay le ganó por asoma Bolivia 1 a 0 Aunque tuvo dominio completo del partido No podía marcarle gol a Bolivia hermano A Bolivia la selección más goleada de Sudamérica Y por el contrario Chile viene de ser goleada y apabullada por Venezuela Que por cierto era una plaza de visita donde a Chile le iba casi siempre bien No están tan mal como Perú y Bolivia sin embargo si están en un mal momento Es un resultado muy poco predecible Podría darse un empate fácilmente Aunque también Chile podría ganar 1 a 0 tan siquiera Me voy a inclinar a que Chile le gana a Paraguay aunque no estoy muy seguro No hay algo realmente que incline la balanza para alguno Cualquier resultado se puede dar realmente Pero Paraguay perdió varios jugadores ante Bolivia Eso podría ser lo que inclinaría la balanza a Chile ligeramente Así que Chile le gana a Paraguay con lo justo pero le gana Y bueno eso ha sido todo por este video Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento Quiero que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de esta predicción Que me dejes tus pronósticos de cada partido Cómo crees que le irá a tu selección Quienes se beneficiarán más Y qué equipos terminarán el año en zona de clasificación Si te gustó el video recuerda dejar tu poderoso like Suscribirte para subirte a la maquina neta Pero lo más importante ya sabes que desactiva esta campana de notificaciones Que es muy importante, es gratis y no te toma mucho tiempo Vamos, hazlo por favor Ya sin más que llegar Tú y yo nos vemos en un próximo video